Tras el conflicto generado días atrás debido al tema de cambio de nombre y otras condiciones dentro del equipo PZ Futsal, las sensaciones de los jugadores no se hicieron esperar. De acuerdo con detalles brindados en la conferencia de prensa realizada por PZ Futsal, así como lo comentado por Jonathan Martínez, presidente de ASO Futsal, cada uno de los jugadores es libre de decidir su presencia dentro de la Liga Premier. Sin embargo, algunos de ellos brindaron sus comentarios y dicen apoyar a su original equipo PZ Futsal. De la pura verdad, la mayoría del equipo está, que con Álvaro no juega o con la asociación no quiere cambiar para esa asociación, están tan unidos que están que los otros hemos reunido dos veces, gracias a Dios hemos tomado las decisiones que pensamos que sean correctas, no darle la mano a ellos, estamos todos en contra, no sé qué pensar si ellos tomarían la decisión de no dejarlo jugar o vender la franquicia, que yo pienso que es algo en contra del deporte del cantón, que se ha sufrido mucho por estar en esta categoría y hasta el momento, por lo que estoy viendo, se está perdiendo. Ponernos esas condiciones y poner a los jugadores en jaque mate y el cuerpo técnico, no me parece justo. La verdad es que no sé qué irá a pasar, de aquí todos los jugadores estamos con Mauricio, con Alan y con Tavo, y si tenemos que irnos a jugar a las panaderías de pavones, como les digo yo a ellos, a segunda A o a primera A, o iniciar con una franquicia nueva, lo vamos a hacer. No estamos de acuerdo con ninguna opción que nos dan ellos, creo que todos somos un equipo y todos nos apoyamos mutuamente y jalamos hacia el mismo lado. Sí, claro, todos los jugadores y el cuerpo técnico está abajo, pensamos igual, en el momento que corran a uno o que se vaya a uno, nos vamos a ir todos, no nos importa si tenemos que comenzar el proyecto de nuevo, desde primera A preferimos hacer eso, pero no rebajarnos a hacer lo que él quiere. La opinión del equipo es la misma de todos, estamos decididos a que si no se nos dan las cosas como nosotros queremos, seguramente no vamos a jugar. Estamos esperando a ver qué resuelven, porque la verdad es que es injusto lo que está pasando, perdón, yo como jugador quiero jugar en Premier, di todo mi esfuerzo para estar en Premier y ahora que estamos pasan estas cosas. Aún se está a la espera de conocer el futuro del equipo masculino de futsal de Pérez Celedón.